Bueno, comenzamos la mañana y ya tengo las partes del chasis del Land Rover Defender de Nueva York ya pintado, ha quedado negro, satinado, precioso El chasis y los dos grupos, así que ya lo tenemos situado en la zona de montaje, ¿vale? Kevin está con el Land Rover Santana que estamos modificando y actualizando Está con los dos ejes, así que ya les ha chorreado con agua y ahora falta chorrear con arena, así que eso lo tenemos listo Rock está ahora mismo con este mismo Land Rover Santana rematando las piezas que hemos tenido que modificar en el chasis Y dentro poco se pondrá con el Jeep Wranglers, esperemos que hoy, si no pues el lunes, ¿vale? Y nada, aquí estamos ahora comprobando lo de la culata del SEAT, antes de quitar la culata vamos a comprobar que de verdad sea la culata Le hacemos varias comprobaciones y porque puede ser un manguito que esté destruido, puede ser el termostato que no abra cuando tiene que abrir Un montón de cosas, entonces vamos a certificarnos de que es la culata, porque ya os digo, 1900 TD con 230.000 o 40.000 kilómetros, no me acuerdo Me extraña muchísimo que sea la culata, pero bueno, vamos a ver Y luego el Volkswagen T1 que compramos para casa, ese le vamos a hacer todo, distribución, filtros de aceite, lo típico Y también le pintaremos por fuera, ya que estamos, pero no sé si ahora o más tarde, porque tenemos que dar prioridad a lo que tenemos aquí Y como siempre el último de la casa soy yo, así que vamos a atacarle fuertemente Nada, hoy es viernes, esperemos no tener muchas sorpresas, pero sí que tenemos bastante que hacer Así que vamos a darle caña al día y nada, y vamos a seguir para adelante que es para lo que hemos venido ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Si sale azul salvamos, si sale blanco perdemos, ¿no? Amarillo Amarillo Bueno, aquí estamos con el T1, le vamos a hacer la distribución, ¿cómo estaba esa distribución? Amarillo Y la borrera, ¿eh? Si No, igual de mantenimiento no estaba mal, ¿eh? Pero bueno, cambiamos algo así ¿La bomba? ¿La bomba? ¿No hay como que salir el agua por allá? Sí ¿No hay como que salir el agua por allá? Sí ¿No hay como que salir el agua por allá? ¿Sabes qué pasa? Que es el sitio donde solo cambian la correa, igual se la cambiaron hace 10.000 kilómetros Y él se va a llevar una alegría hoy, cuando lo vuelve a echar mano a esta Díganle amigo, aquí estamos con el Jeep vuestro, el tú y el de tu padre Ya veis, tenemos bastante todavía que sanear, ¿eh? Bueno, está en buenas manos, no es que estén buenas manos, están las mejores manos que puedes tener Ya veis, ¿eh? Dice el gallo que está hecha la distribución Sí, sí está hecha, sí ¿Quedará bien o la soltará o pasará algo? De garantía hasta la puesta Hasta la puesta Vamos a la moda Te empezabas tú Bueno, paramos un poco para dar las gracias a una persona que es parte ya del equipo Sin Carmo Bueno, la primera parte ya hace tiempo Se llama Pepe Solera Desde aquí le mando un fuerte abrazo Y ha tenido un grandísimo detalle La gente con clase, la verdad que queda un poco, espero que vaya a quedar Nos dijo hace tiempo que nos iba a ayudar con el tema de los uniformes Y... estás pendiente, ¿eh? Nos dijo que nos iba a ayudar, pero bueno, lo dejé un poco Él es miembro del canal, es decir, aporta miembro del canal de YouTube Aporta todos los meses, son 3€ Que no va de ningún lado, pero sí que al final han ido Porque gracias a los miembros del canal Ahora tenemos la ropa que tenemos de trabajo Y entonces, esta persona, Pepe, nos ha mandado, nos dijo que nos iba a ayudar Que nos iba a hacer un vizum Y es verdad que esta mañana hemos recibido un vizum de Pepe Y la verdad que, bueno, que no sé cómo dar las gracias o sí Pepe, si estás viendo este vídeo, ponte en contacto conmigo Te vamos a regalar una sudadera de esta con todo el cariño del mundo Porque esos detalles, la verdad, que nos hacen tirar para adelante Así que, sin duda alguna, te vamos a regalar una sudadera Para que formes parte al 100% del equipo Sinca Y nada más, deciros que estamos contentísimos con la ropa Pero estamos muchísimo más contentos con los detalles que está teniendo la gente con nosotros La verdad que en España el tema de los impuestos y demás es una auténtica locura Aquí no ayuda a nadie, pero sí que si entre todos nos ayudamos Y estas son de las cosas que al final nos llena muchísimo Así que, Pepe, desde aquí te mando un fuerte abrazo Ponte en contacto conmigo, te mando una sudadera para allá Pues sí amigos, después de una buena paliza Queda el chasis completo armado del Defender, Land Rover Defender Que se nos va a ir para Nueva York Nada, ya tengo los ejes amarrados por la parte de aquí Amarrado el eje trasero Y nada, vamos a empezar ya a montar amortiguadores, muelles Vamos a ir pidiendo ya también Bueno, pues todas las piezas que necesitamos de carrocería Para ir instalando todo Pero bueno, ya lo tenemos aquí situado Y negro satinado A ver, con uno más bonito para los chasis Bueno, aquí está Afonso con el aire acondicionado Poniendo el sistema eléctrico Dice que ya termina ahora Y solo nos faltarían las mangueras que van aquí Que tenemos que hacerles el cierre Así que hay que cortarlas a medida Y llevarlas a que nos la metan en la presa Amigo Kevin Esta es tu zona, eh Kevin hoy está por lo que vale Claro, dormimos con el culo al aire Y de lo que pasa Bueno, estamos quitándole los brazos Porque en este Land Rover En el Land Rover Santana en Victus Le vamos a hacer una cosa diferente Que ya la vais a ver Pero no vais a alucinar Bueno gallos, terminamos el día el viernes Y nada, ha sido un viernes bastante tranquilo A las 5 de la tarde ya se han ido los gallos para casa Y bueno, ¿qué contaros del día de hoy? Bueno, lo primero que ya hemos armado el chasis completo Del Land Rover Defender de Nueva York De uno de ellos El segundo El segundo Mañana estoy en Reynosa Mañana pasado Subo para Reynosa A ver si consigo cerrar la operación con este hombre Que la verdad que me cae muy bien Tengo muchísima suerte con la gente que cae aquí en Sincar Porque la verdad que da gusto con la gente así Y luego nada Roque ya se ha puesto con el Con el Jeep Wrangler 4.000 gasolina de Miguel Pero ya los viernes llegamos Llegamos a rastras Y nada Hemos tomado la decisión ya Hace tiempo Que vamos a seguir con la compraventa Entonces cualquiera que esté interesado en un coche Cualquiera que lo necesite Lo ideal es pasarse por aquí Nos damos la mano Que ya no hay Covid Y decidimos entre los dos El coche que estéis intentando buscar Os va a pasar como el Tiguan Que he comprado yo para casa Al final buscamos entre todo lo que hay Y decidimos el coche Le traemos para acá La mecánica es sencilla Pero es diferente No vengáis pensando que aquí tenemos el stock Sino nosotros buscamos Lo hacemos al revés Tú quieres un coche Yo te le busco Porque al final si yo Tengo aquí un Toyota Land Cruiser verde Pues tú vas a venir y le quieres negro Y dices ¿Y por qué tengo que comprarle verde? Pues yo te le busco negro Y nada O sea que poneros en contacto conmigo Si no podéis venir aquí Por teléfono Me estáis mandando mensajes Por Instagram Por no sé dónde O por YouTube Llamadme por favor Fran La primera relación que tenemos que tener Es por teléfono Si no es en persona Y después ya por WhatsApp Pues mando que me mandéis las características Y nada Yo me encargo de buscar verde Más cosas El Land Rover Defender de Toño Está... Te aviento un poco a toda vela El Land Rover Defender de Miguel Me han pedido en la homologación Para las estriberas Que le pese Tengo que pesarle Así que ya hablé con la YouTube Y le vamos a llevar a pesar No sé si el lunes o el martes Tengo que meterle expresión Y... Y lo demás El Tiguan ya tiene la distribución hecha El Seat Toledo Tenemos que... Que llevarla... La culata Al final tiene un culatazo Como la copa de un pino Y... Nada más Y... Y el Toyota Land Cruiser Que compró mi tío Enrique ¿Os acordáis de él? Eh... Pues nada La bomba inyectora La tienen que reparar por completo Tienen piezas para ella Y la reparación que están... Haciéndola ya Así que esta semana Le daremos a arrancar A ver qué... A ver si es una ruina O es el coche del... Del año Ya veremos a ver Eh... Que por cierto Ha venido gente O está intentando venir gente Que... Que bueno... Que quiere ayudarnos Quiere apoyarnos Y eso nos da una sensación De que estamos haciendo bien las cosas Eh... Nos quieren apoyar económicamente Y nosotros damos un porcentaje En los beneficios al año de sincar ¿Vale? Normalmente solemos ofrecer un 10% al año Eh... De no ser que sean los... Los... Los coches que se financian Que eso es diferente, ¿no? La gente que quiere financiar un proyecto Pues allá jugamos con el... Con el beneficio de la venta del coche Pero en principio lo que hacemos es eso Y sí que noto que está veniendo mucha gente a... Ya no sé si porque ellos tienen ahorros en casa Y dicen... Bueno, es que si lo llevo al banco no me da nada O porque creen en nuestra idea Creen en nuestro proyecto Y quieren sentirse parte de esta familia Entonces... Que sepáis que hay gente que... Que bueno... Que nos está ayudando Nos está apoyando económicamente Y la verdad que cada día son más Y bueno... Pues sí que tengo mucha presión encima Porque tengo que responder ante eso Y tengo que cumplir No solamente con... Con mi ilusión y mis objetivos Y la gente que está aquí Sino con la gente que hay detrás Pero me da la sensación de que estamos haciendo bien las cosas Por eso... Y sobre todo... Es un Land Rover Santana Que vamos a... A crear nuestros propios coches Y lo digo bien alto para que se... Para que se oiga Eh... Creo que la idea es fantástica Vamos a ver si lo llegamos... Llegamos al objetivo Porque la homologación No es nada sencillo De hecho tengo que... Que llevar ahora... Un montón de fotos... Pero bueno... Creemos en ello... Y creemos que tenemos que darle una oportunidad A esos coches nuestros de España... Y creo que la mejor manera es esa... Convertirles en unos coches actuales... Y sobre todo... Darles nuestro toque sin car... Y... Y ya veremos a ver... Que nombre les ponemos a esos Land Rover... Pero... Van a ser Land Rover... Tiene que ser... El tercer nombre tiene que ser impactante... Así que nada más... Pasad buen fin de semana... Nos vemos... Y muchísimas gracias por estar ahí... Y muchísimas gracias a los miembros del canal... Que nos ayudan ahí... Están dándolo todo con nosotros... ¿Vale? ¡Los vemos!